Hola y bienvenido a otro de mis videos. En este vamos a hacer una prueba en el campo de un generador, la última que hicimos, para ver cómo va. Aquí estamos en Colombia, en el norte de Sudamérica, sur de Panamá y Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela. Colombia. Estamos en los Andes, en la última cordillera de los Andes, Bogotá. Vamos a bajar a Villavicencio y un día y media para ir al departamento de Vichada. Aquí estamos en el terminal de Busa, levantamos a las 3 y media de la mañana y son las 4 horas y listo para ir a Villavicencio. Se demora un par de horas para cruzar la ciudad y subimos como 800 metros para pasar las montañas y vamos como 3 o 4 horas al otro lado, a Villavicencio. Bajando a Villavicencio, pasamos por, yo creo que 7 túneles y también 2 y media a 3 mil metros. Por la primera parte del viaje, llegando a Villavicencio, vamos a ir por los llanos a otro día y otro día. Recogimos un par de pasajeros antes de salir de la ciudad y llegando a Puerto López, escuchamos ruidos en el motor. Parece que la caja de cambios estuvo cayendo, entonces tenemos que arreglarlo. Después de arreglarlo, pasamos por plantaciones de pinos, acacia, caucho y también caña de azúcar antes que terminó el asfalto. Bueno, después de un día de viaje, el carro se abarró por un tiempito, pero ya cruzamos más que la mitad del país o pues del centro del país y ahora es tiempo para descansar. Bueno, son casi las 6 de la mañana y estamos alistándonos para la próxima jornada del viaje para llegar al destino donde vamos. ¿A mí me dijeron que el papá iba a venir? ¿Sí? Sí, vamos a verlo. Entonces vamos a la próxima jornada del viaje. Si esté bueno, lo pasamos por aquí y ahí se le meten. Llanos y más llanos y a veces vimos pozos de petróleo y también una plantación gigantesca de palmeras de aceite. La vegetación se pone más escaso y un par de días atrás tuvieron un poco de lluvia. La época de lluvias viene pronto y muy pronto los días van a ser impasables. Pasamos por último Pueblito en Meta antes que pasamos al departamento de Bichada. Paramos en el primer pueblo en Bichada y por casualidad tiene señal de celular. No sé si hay otros pueblos alrededor porque estamos entrando territorio de los indígenas. el terreno cambió un poquito pero el suelo acídico significa que nada más pero pasto crece aquí. y esto es donde voy a estar probando el generador de mano en esa comunidad de la tribu de Apoco. Tuvimos una reunión y un refrigerio antes de visitar otros cinco comunidades alrededor de ellos. La Biblia dice... La mayoría de las comunidades aquí no tienen nada de electricidad entonces me interesa ver cómo mi generador de mano funciona aquí. ¡Dios le bendiga! ¡Chao! ¡Fueron para una actividad! ¡En la próxima echamos un partido de fútbol! ¡No! 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 Esta comunidad vive en las estructuras que el gobierno construyó para hacer un área de reunión para la comunidad. Ellos entonces tienen hasta un generador de gasolina. La última comunidad era lo más grande de los que visitamos y, según que entiendo, no tienen nada de electricidad. El sol se bajó y quedó oscurísimo, pero, afortunadamente, nuestra guía nos llevó a su finca, donde pude probar mi generador de mano. Esto es donde dormimos anoche y que son mis conclusiones hasta ahora. Esta familia tuvo un panel solar con una batería de carro con un solo bombillo del carro. Este fue suplementado con linternas de mano con pilas desechables y es costoso para ellos, porque ellos tienen que vender algo de su preciosa comida y tienen que gastar un día entera viajando al pueblo y de regreso para poder comprar esas pilas. Sorprendentemente, tienen celulares y lo cargan usando una moto. El generador de mano no tiene una pila, entonces es una operación de dos hombres, uno para generar la luz y otra persona para hacer su actividad. Ellos dicen que ese todavía va a ser útil y también los va a ahorrar muchas pilas. Pero vamos a ver cómo va en los próximos meses y también a ver cómo resiste ese arreglo que hicimos con la polea.